Bueno, Marrinche, ¿y usted qué anda haciendo aquí por San Gerardo? Pues aquí andamos choteando ¿Choteando? Choteando, sí Y veo que viene bien acompañado Es que aquí llevo a esta novia, voy a invitarle un almuerzo ¿Un almuercito? Ajá, sí Vaya, qué bueno Sí Niña, ¿vos di? ¿Qué? ¿No los había contado? No, pues sí, como dice que ayer por ser el día de los enamorados No le quedó tiempo, no me invitó Pues hoy, un día después me ha invitado a almorzar Dice que me va a llevar a almorzar a un restaurante Pero como todo el mes de febrero salía el amor y la... Todo el mes los enamorados Así que ahí me lleva a almorzar, dice Vaya, qué bueno Ahí vamos a un almuerzo, vamos Y no pensaba, me regañó porque dije que no le dije, dice Ah, o sea que para contentarla la trae aquí Ajá, para que no me regañe, dije yo ¿Y por qué le iba a regañar entonces? Solo porque fui a un circo al puerto Es que no pidió permiso y cuando uno ya tiene palabra de que se va a casar Tiene que contar en todos los pasos que va a dar Y eso no me contó, pero hoy para conformarme dice que me va a llevar a almorzar Dice ¿Y usted se va a quedar conforme? Pues sí, conforme, como me lleva a almorzar, estoy contenta Y yo te voy a almorzar ya con mi futuro ¿Cómo dice? Barriga llena Barriga llena, corazón contento Niño, diría Este, pero, pero, pero tiene que alistar bastante recibe la cartera marrinche No, pues sí, es que con esta novia que se ha conseguido tan comedora Se come 10 pupusas 8 tortillas Un plato de pollo dorado, arroz Con chilito más sabroso No, así que hoy sí, pobrecito marrinche Pero no se muere de hambre No se va a almorzar No, pero ahora la trae a almorzar, la trae A puro garrojo que agarra ¿Verdad? A puro garrojo que va a tener A puro garrojo No, pero hoy creo que le voy a invitar el pollo Sí, hoy al pollo campero me va a llevar Sí Hoy la llevo a comer Para contentarla Como dice la canción Para contentarte Te traigo un kuzuko Que no tiene cola Eres el ñuñuco ¿Cómo es la canción? Yo tampoco me he conseguido yo Es bien divertido Yo lo que veo que por eso es que Por eso es que llevan bien Madon Marcelino No, es que somos bien compatibles Los dos somos bien platicadores Vuelve a cantar marrinche Marrinche, dele Para contentarte Te traigo un kuzuko Que no tiene Para contentarte Te traigo un kuzuko Que no tiene cola Eres el ñuñuco Esa canción Si no me la sabía Y supuestamente Me hace todas las canciones Hasta artista le ha salido No soy artista Así es que A ver Dicen que Dios no junta dos personas iguales Pero creo que Quieren los juntar dos iguales Yo creo que sí Chistosos iguales Sí No, es divertido Cantante le salió Cantante, artista Me salió el hombre Vaya que bueno Niña Jodi Entonces Vamos a ir a la almorzada Sí, voy a ir Porque se hace tarde ¿Para qué ella la troca bien? Pues porque Ya estuvo Ya lo vamos a pagar ahorita Pues Sálgase Sálgase Oye, viene algo serio ¿Viene algo serio? Es que Es que Vamos a ir a la tarde Vamos a ir a otro poblado Ah, vamos a ir a otro poblado Más tarde Sí Y qué onda Y no para llevar a la ayuda Cuando Marcelino Sí, vamos a ir Vamos a ir Sí Sí Estaban los ayudantes Que no estés Sí Estaban los ayudantes Sí Ajá, qué Está bien Entonces Va Vámonos Entonces Vamos Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer El pollo campero Bueno, ya están con todos Ya estamos con todos aquí Viendo aquí A ver qué vamos a pedir De comida Viendo el menú Sí Ah Viendo el menú Le digo Ah, sí Viendo el menú A ver qué vamos a pedir Ay, Marince Dígale a la novia Que pida lo que quiera Usted mire Ah Yo no sé Qué vamos a pedir Que usted mire Y lo que le parezca Ah, pues yo voy a pedir carne Que me encanta la carne Arroz Carne a la parrilla A carne a la parrilla Sí Ah, pues pidan Vida a gusto Yo pido mucho Usted paga Sí Usted va a pagar Todo lo que yo pido Yo le voy a pagar Todo Va, está bien Si no se llena Como dije Come bastante Sí Los menitos Unos tres plafos En reencanches No hay problema Sí De eso Todo este tiempo Estaba buscando un esposo Pero al fin Lo encontré Como yo lo deseaba Todo este tiempo He estado hambre Todo este tiempo He estado hambre Porque no hallaba un esposo Que me invitara Así como a tanta comida Pero imagina hoy Si lo encontré Hoy no se va a morir de hambre No Ni una buena estada No No se va a morir de hambre No se va a morir de hambre Es que se va a morir hoy No se va a morir de buena estada Pero es que usted Eres el hombre soñado Niña Eres el hombre que yo soñaba Que me invitara Mis tres platos de comida De un solo Y como ya me dijo Que me reenganche Que me reenganche Y el paga Era así No hombre Como me mandó este hombre Que me invita Lo que yo quiero No, ya lo bueno Ese es lo importante La comida Sí La comida ¿Qué le parece aquí? Están con todo O la pareja Esta parejita Un día van a ser parejas Y no hay patria Tienen para todos los suscriptores Divertirse Sí, sí Ya que los pidieron El rendimiento El trabajo Ya estaba teniendo Se les va a olvidar En un momento Que vean este video ¿Verdad? Aguera rendimiento Aguera rendimiento El estrés Se les va a hirviendo Aquí a Marrinche Con la pura icona Con la niña Odi Así es ¿Pero ustedes Sienten contentos Marrinche? Sí, yo siento alegre Porque Marrinche Estamos en la boca Es lo bueno Vean el menú A ver ¿Qué va a pedir? Va a pedir Chupabucha Una pupusita Una pupusita Sí Una chupabucha Vaya Vamos a pedir aquí Al mesero Aprovecho Gracias Está riquísima esta comida Está buena Deliciosa Gracias a su admiradora Admiradora Ey Niña Odi Pero yo lo que estoy viendo Que ustedes están saliendo A escondida A escondida Para que están saliendo No, él tiene que ir a pedir la mano mía Con mi mamá Porque no ha ido a pedir la mano Todos lo andamos viendo A escondidita No, pero Pero vamos a ir ¿Cuándo va a ir? Vamos a ir Porque así de escondida Las cosas tienen que ser legales Legales Correcto Siempre vamos a ir a comer Las plantas de escondido ¿Y qué tal si tu mamá no se la da Y va a perder la comida? No, pues si va a perder Y más que son tres platos Que me va a invitar ¿Va a perder la comida? No Pero Mire, y si acaso Si mi mamá Suponiendo un ejemplo Ajá Si mi mamá no me da ¿Cómo quedaría usted Que solo con los gastos Se va a quedar de tanta comida Que me va a dar De escondido Vamos a hacer el amor Ah, de escondida Porque de manera Es que para te escondidas No se va a quedar Ah, no se va a quedar perdido Usted siempre va a aprovechar Siempre Que pase conmigo Lo voy a atacar Nada que de gratis O sea, o sea que Aunque Si no me da la mano Y que voy a decir No sé yo Aunque no le dé la mano Usted siempre va Bien Usted se va a quedar perdido A la fuerza no Tiene que ser Su voluntario de ella No Pero que Su voluntario Para después ¿Voluntario de ella? Voluntario de ella ¿Voluntario de ella? ¿Voluntario? A la fuerza no Porque está seguro De todo Y le va a tornar más Y no es voluntario Ajá Es que la vieja Camarricha Está complicado Niña Dice que Dice que El plato de comida No va a ser de gratis Se lo va a cobrar Pero se lo va a cobrar A la antigua No, ya no Ya está bien Gracias Marich Ey, pero Pero entonces Tan de toque Que va a ir a pedir La mano de ella Tranquilo Seguro que pide la mano A ella Y si no me la da O se va a repito Y si le va a pedir Tiene que llevar Guarofino Tiene que llevar algo Porque sin nada No tiene que llegar Tampoco De mi mamá Porque a ella le gusta Y trago El más carísimo Del pino Ah Marich Vamos a recoger Que le guste No, es que mire Que usted Se ha ido a 11 baras Como dice el dicho No, pero le va a quitar Los pedazos Para que quede más corta La camisa Sí, porque Está jodido Tiene que ir a pedir La mano Está jodido Para hacer las cosas Legales Está jodido Sí, ¿por qué? Por pedirle la mano Ajá No trae nada Mata tiempo Sí, sí Mata tiempo Pero Yo es que le arrancara La mano Ya Ahí sería más tremenda Ahí sería más Ya es complicado Más complicadito Más complicado Más complicadito sería Está feo Está bien Pero está buena La comida niña Está riquísima Deliciosa Aquí estamos En el restaurante Torola Ya me dijo El que pide unos Tres platos Tres platos Ajá Y con la comida Que no me preocupen Le faltan dos Ajá O ya lista La cartera Con la comida No me preocupen Lo importante Es que demuera De tanto comerme Así me dijo eso Hijo de Ya pues entonces Quedamos pendientes Verdad Con la Ir a pedir La mano De niña Porque dice Que ella no quiere Andar así Bajo de agua Bajo de agua Escondida Ajá ¿Qué es que sea? Voy a ir Vamos a ir A pedirle La mano Está bueno Está bueno Marcelino Que todo sea formal Yo te me reenche Todo lo hace bien Sí Yo todo Ya hay remedio Usted todo Todo Tiene solución Para usted No todo Ya hay solución Todo para la muerte No hay nada Hay todos fijados No ¿Cómo no? Ajá Ya hay remedio ¿Cuál es niña? Si entieres Ya estuvo No Si esto No lo va a enterrar Porque lo tiene Yo le digo Que Ya muerto Si entieres Pues si hay que enterrarlo Siempre hay remedio Que entieres Y ya estuvo Ah no El discurso Si vive Ya casado ¿No quiere decir usted? Porque el discurso Es diferente En el comercio También Lo hace así Trae Trae otra Y bioma Ah pues entonces Quedamos pendiente Y aquí Preguntándole a los suscriptores Nuevamente Si quieren que Niño Diga Sea parte de nuestro canal Preguntándole a ellos Va Marrincha Así es ¿Por qué usted quiere andar con ella siempre? Sí Porque es lo bonito Es lo bonito Sí Andar siempre con ella Andar ¿Por qué estamos choteando nosotros? Un poquito a acabarle Vaya ¿Por qué? Para estar toda la casa No está bueno Ahora hay que salir No hay que salir a pilates De las penas Ahí está entonces Aprovecho Niña Odin Gracias Nosotros falta que nos traigan nuestra comida Pero ya viene en camino Bueno ya se van pues Ya se van Ya nos vamos Ya estuvo la comidita Ya comimos Bueno yo comí feliz Con esa carne a la parrilla Y él pidió pupusas También estaban riquísimas Ah pues sí ¿Y un Marcelino? ¿En el pica se va a ir? En el pica se va a ir Porque no ha venido todavía ¿No ha venido? No ha venido todavía Ajá pues sí Fíjame el pica Sabes que también Pero Luego vamos a esperar ¿Vamos a esperar? Ah pues no hombre Pues chica Meta la novia allí pues A la patrona Ya le abrió la puerta A la patrona ¿Cómo le va a poner usted La patrona O la mera La jefa La mera jefa ¿La mera jefa? Sí La mera jefa Entonces yo tengo que mandar Porque la jefa manda ¿Por eso? Sí No importa Sí No importa que lo mande yo a usted Sí Pero contar que no me Que no me pegue No hay problema Ah no hay problema Sí Solo tengo que tener cuidado A lo contrario Aunque sea mandona Pero no me pegue a pegar Con solo que no le pegue suficiente Con solo que no me pegue No hay problema No que es suficiente Basta Va pues Regaños aguanta Dice Sí aguanta Pero por raza no aguanta Ah pues sí Tengo que tener mucho cuidado Yo a no darle Ni un Ajá Vaya Va pues Ahí los dejo entonces Bueno Amén